Muchas gracias, Yerian, y gracias a todo el personal y al equipo que nos permite llegar hasta ustedes. Miren, hay una situación que se ha venido dando en Estados Unidos con relación al presidente Trump, con relación a Biden, y hay unas declaraciones que hizo el ministro de Relaciones Exteriores, o sea, el secretario de Estado, como se le llama en Estados Unidos, el señor Pompeo. Pompeo deja entrever que Trump va a continuar en la presidencia, pero sobre la base de que ellos entienden que hubo un fraude, que le ganaron las elecciones con ciertas mañas y que esas mañas van a desaparecer, van a, se van a descubrir, se van a determinar para que Trump mantenga la presidencia de la República. Y eso, por supuesto, está creando un estado de incertidumbre porque todo el país ha visto, ha visto que los doscientos y pico de votos electorales que necesita un candidato para alzarse con la presidencia, lo recibió Biden. Lo que quiere decir que hay una situación, hay una realidad que aparentemente, aparentemente, digo, Donald Trump y su equipo no quieren reconocer. Donald Trump es un bravucón, y así ha sido toda su vida. O sea, ha sido un individuo que parece más bien un dominicano que un norteamericano. Y digo dominicano porque el dominicano es de lo que piensan que es el pleito, la mitad del pleito a la boca. Entonces, en definitiva, ellos están entendiendo que producto de esa actitud que le ha, que ha puesto de manifiesto el presidente Donald Trump, van a quedarse con la presidencia de la manera que sea, sí o sí. Y eso crea una incertidumbre y puede crear una situación nunca vista en los Estados Unidos. Hay un solo caso en la historia norteamericana en que un presidente desconoce el resultado electoral de las elecciones. A principios del siglo antepasado, 1800, el presidente John Quincy Adams, 1800, 1800, déjame ver para darle la fecha exacta. En 1801, el presidente John Quincy Adams, segundo presidente de los Estados Unidos, se negó a abandonar el poder frente al candidato ganador Thomas Jefferson. ¿Qué pasó? Bueno, no había una regla establecida en el sistema norteamericano para situaciones como esta porque, dénse cuenta, estaba comenzando todo. Lo que se hizo fue que el Senado de la República, el Senado norteamericano, juramentó al nuevo presidente y todo lo que significaba la Casa Blanca, o sea, lo que significaba el poder como tal, se mudó hacia las ejecutorias del nuevo mandatario y dejaron al presidente ahí. Finalmente lo sacaron a la fuerza. O sea, no hay establecido un mecanismo, sino que lo que dice la historia es que, básicamente, todos los titulares de la Casa Blanca, después de la juramentación del nuevo presidente, se prepararon temprano para irse en caso de que se vean signos de peregrino, para evitar la humillación de los órganos independientes del Estado, el Ejército, el Servicio Secreto, la CIA, el FBI, el personal de la Casa Blanca, todos operaron bajo un mismo código. Todos se pusieron al servicio del nuevo presidente. Y el otro quedó siendo un presidente, un presidente, ¿no? Entonces, eso pasó. No creo que haya habido, después de lo de John Quincy Adams, una situación parecida, y no creo que se haya presentado que un presidente, que se haya llegado a niveles de, se ha llegado al Supremo, y el Supremo ha decidido muchas cosas en el tema electoral, pero, pero, sí hay un precedente de un presidente que se niega a abandonar el poder, alegando lo mismo que está alegando Trump, alegando fraude. Pero, lógicamente, todo el mundo sabe que Donald Trump es un bravucón, Donald Trump es un bocón, es un individuo que acusa y dice cosas sin tener prueba. Desde que llegó ahí, desde antes de llegar ahí, se peleó con la prensa, se peleó con todo el mundo. Entonces, indudablemente que eso hace que el presidente saliente, vamos a decir, el presidente Donald Trump, el todavía presidente de los Estados Unidos, pierda fuerza, o pierdan fuerza sus argumentos. Como ustedes pueden ver, resulta que los miembros de su entorno, su secretario de Estado, ha estado también en la misma tesitura, y todos van a estar en la misma tesitura hasta que, hasta que un órgano público tome una decisión. Entonces, todo va a cambiar. Lo cierto es que en este momento crea incertidumbre, y crea una cierta situación de pánico en la sociedad, y la gente no se siente cómoda, no se siente tranquila. Pero eso se va a resolver, creo que sí. Bueno, en segundo lugar, miren, nosotros tenemos muchos problemas con el tránsito en la República Dominicana, no solamente en San Francisco de Macorís. San Francisco de Macorís no está a escapo a la situación por la que estamos atravesando. Pero tenemos muchos problemas, grandes problemas. Para colmo, para colmo, se ha sumado a todos esos problemas de tránsito una especie de ángel de laberno, una especie de ser humano incapaz de ser consciente de qué está pasando a su alrededor, qué es lo que hace. Es un ser humano que anda por las calles sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de sentido común, haciendo cosas y llevándose a todo el mundo por delante. Y eso es un problema que se suma al gran problema del tránsito, me refiero al delivery. El delivery, señores, en este país, en la calle de San Francisco de Macorís, vamos a ponerlo más, es una gran preocupación y una gran desgracia. Porque estos muchachos viven de los pesitos que levantan por estar llevando cosas y mientras más cosas lleven, más ganan. Porque la mayoría de los empleadores no le pagan un sueldo como tal. Y eso hace que ellos anden en la calle con un jodido canasto, en la parte de atrás, llevándose a todo el mundo. Y no importa que te soben el canasto a tu vehículo. Entonces, no tienen ningún control, no tienen casco, probablemente no tengan licencia, probablemente el motor no tenga placa, andan con este canasto, como les digo, y ustedes los ven haciendo CISAT dentro de las calles, las calles atiborradas de vehículos. El carro mío me lo tienen, coño, dos rayados. Dos rayados me lo tienen con los canastos. Entonces, señores, tenemos que poner, aunque sea mínimamente, reglas. La DGC, atención, general Sena Rojas, usted que ha sido vilipendiado aquí en San Francisco de Macorí, pero usted es el comandante de aquí, independientemente de lo que piense en grupo o lo que sea, usted es el comandante de aquí, y usted es el jefe de la DGC, porque la DGC pertenece a la Policía Nacional. Entonces, póngale régimen, haga que esos miembros de la DGC, que se aglomeran en una esquina para estar fastidiando a conductores, preguntándole por el cinturón que no se lo pusieron, cuando aquí hay miles de situaciones graves en el tránsito que nadie toma en cuenta, ni siquiera ellos que tienen que tomarla. ¿Usted me entiende? O sea, en vez de estar aglomerados todos en una esquina, que se diseminen en todo el pueblo, en lugares donde hay dificultad, y la policía sabe cómo hacer mapeos de situaciones difíciles, porque eso es parte de los planes operativos que aprenden los policías, mapear la ciudad. Aquí, en esta esquina, aquí se producen tales y tales casos, y entonces te ubican en esos lugares, pero ellos se aglomeran todos cerca del parque. Usted ve ocho, siete, ocho y nueve. Solo hay. Pero yo no entiendo por qué se tienen que aglomerar todos ahí a comenzar a fastidiar a conductores. Amado, las jaivas son las que salen cuando va a llover. Sí. Así es que ellos hacen. El domingo salieron todos, o el lunes, que era feriado. El lunes. El lunes. El problema de la multa. Si usted está incumpliendo con la norma del tránsito, está bien. Pero es que se nota que no es una política real de resolver el problema del tránsito, Dios mío. Pero hay cosas peores en el tránsito. Miren, aquí hay un problema serio. Yo le voy a poner un solo ejemplo para que el pueblo me entienda. Cuando usted camina por la calle Riva, esa es una de mis rutas obligadas porque yo vivo por esa ruta. Esquina, calle Colón, donde está Inemén. El estacionamiento de los vehículos está viviendo por la Colón, está a la izquierda. Lo que quiere decir que para tú poder ver si hay posibilidad de tú cruzar, para tú tener visibilidad, tú tienes que meterte hasta la mitad de la intercepción. Una cosa que es un disparate. Ah, dicen que no, que eso es para beneficiar a las guaguitas. Óyeme, las guaguitas es un grupo. Todo el pueblo, toda la ciudadanía, todos los conductores estamos sufriendo la desgracia de que se nos traje un maldito loco en un motor. En un vehículo, porque también hay los vehículos. O en un vehículo, porque tenemos que llegar a la mitad de la intercepción para ver si no viene nadie y poder cruzar la jodía calle. Entonces pongan ese parqueo del otro lado o prohíban los parqueos cercanos a las intercepciones para uno poder ver. Pues yo no puedo, yo no puedo cruzar ahí. Yo no puedo cruzar ahí. Si no me meto a la mitad, yo no puedo ver si tengo obstáculos para continuar la marcha. Entonces, óyeme, es una vaina que no tiene sentido lógico. Entonces, yo no lo entiendo. Eso y que se aglomeran, yo no lo entiendo. Y así, como yo le planteo ese ejemplo de esa esquina, que es una esquina que conozco muy bien, hay varias. ¿Y cómo se resuelve eso? Sencillamente, cambiando el lugar donde se parquea. Que ahí hay un centro médico y hay una emergencia. Bueno, que no se parquee por lo menos en esa parte de la esquina para que uno pueda tener más visibilidad. Buscarle las soluciones a los problemas y a las cosas, señores. Porque la verdad que tenemos un problema. Señores, aquí pasan pocas cosas. Porque solo pensar la manera como el delivery anda en la calle. Yo no tengo nada en contra de esos muchachos. Ellos están ganando su dinero y perfecto. Y es un buen servicio en cierto modo. ¿Por qué tú no tienes que salir de tu casa por dos o tres pesos tú resuelves que te traigan una funda de azúcar o que te traigan un sobre de café? Está bien. Pero el problema no es ese. El problema es que ellos no saben, no respetan ni señal de tránsito, ni respetan conductores, ni respetan nada. Se le importa chocarte en un vehículo. Increíble. Mire lo que dice Yer Yang, que le tienen el carro a tu aboyado. Todo fallado. Porque ellos... Y tú no has matado a dos deliveries. Ellos no... No porque... Ellos cuando no encuentran por dónde pasar cruzan entre dos vehículos y como el carro no es de ello, el motor no es de ello, el canasto no es de ello, no le importa rayarte vehículo. Tienen los vehículos. Fíjense para que ustedes vean cómo van a los vehículos rayados. A ellos no les importa. Lo que hay, tú sabes que lo que hay que hacer es desacreditar al comercio. Es que no están... No están rotulados. No están rotulados. Sí, algunos sí lo están. Muy pocos. Eso es lo que hay que hacer cuando un delivery haga una vagabundería de eso. Es decir, el delivery de tal sitio y ya, porque no le queda uno de otro. Señores, es increíble que uno vive en este país sin... Como los chivos sin ley. Y el que quiere vivir con ciertas reglas no puede vivir en un país donde se vive como los chivos sin ley. Y esa es la gran desgracia. Eso es lo mismo que pasa con el COVID. Que uno nos cuidamos pero todo el mundo, la gran mayoría no se cuida. Y entonces por eso estamos como estamos. Me hizo un amigo una historia. Amado, muchísimas gracias. Tienen varios deliveries en su negocio y que la gasolina se le estaba acabando muy rápido. Y le grabaron el delivery por allá sacándole la gasolina al motor del negocio. Parece como que la vendía o se le echaba a otro. Pero sí, es muy terrible lo que pasa. Bueno. Vamos, luego de esto, entonces a contactar con Guas. Vamos a leer la pregunta del día a propósito de que ya estamos en Navidad, señores. Miren qué hermoso está este set. Y la pregunta del día es la siguiente. ¿Cómo valora usted que el gobierno entregue bonos navideños en tarjetas Solidaridad? Ah, es a través de la tarjeta Solidaridad, que se entregarán las ayudas. A través de la tarjeta. Que el señor Gustavo nos preguntaba ¿por qué vía? A través de la tarjeta. A través de la tarjeta. A los soles se llama. No escuché. Ustedes se dan cuenta que los bombillitos parecen como que se prenden de acuerdo al estado de ánimo. Mira lo de Francis, siempre están agorotados. Doña Lourdes no está viendo el programa. Los tuyos están más o menos y los míos están en calma totalmente. Muy buenos. ¿Te das cuenta? Es como por el estado de ánimo. Qué barbaridad, eh. Vamos entonces a ver qué nos dicen a través de WhatsApp